y después de la de esa situación y negativa realmente en chile con la mala experiencia con el vehículo y todo tú has vuelto a chile o se fue el último viaje que la última gira que tú has hecho vaya si esa fue la última gira ahí fue que la pandemia vino o entiendo claro y me agarró el dc show iba a cantar iba a irme invitar pa lola para donde para lola la pelusa eso hay en chile si eso son uno de los conciertos más grandes en el mundo que se hace yo pensaba que era villana el mar tú sabes quién iba a ser nota viña pero está ese lola también tú sabes quién iba a cerrar en lola esa noche travesca ya tú sabes si la vaina para travesca ya traves ese mismo iba a cerrar manito y yo iba a ser el primer dominicano cantando ahí el primer dominicano compartir tarima con él ahora pero ya que tú menciona la pandemia lo mencionaste y eso o sea en qué se ha desempeñado futuro ya durante este en estos momentos de segregación desde vamos a poner que te digo de cuarentena como la cuarentena te trató a ti no me ha tratado bien porque yo no me agarro no ya yo tengo mucho sin sin tengo ya así me agarro yo terminamos la gira pero no gastas de los cuartos no aparte de lo que yo me busco por por las redes ok me entiende entonces cuando me agarro yo lo que viene comencé a buscar casa porque queríamos vamos y nadie invertí en mí en mi música fui a miami a un lado hice dos vídeos para el de baile tú sabes me compré un par de ropa me compré un par de anillos me me acicalé un par de cadenas un par de diamantes bum bum y nada y estamos aquí y todavía hay un par de pesos sí pero todavía sigue generando ingresos claro manito es mucho más lo que genera ahora o es un poco menos que antes por las redes más por las redes más pero que el hecho tan parado porque las redes no tienen que ver la pandemia no no claro que no afecta en nada sino en las actividades y eso sí afecta sí porque que por ejemplo cuando tú haces una actividad como la que acaba tú de hacer en chile e influye mucho la aglomeración de la persona y eso es lo que hay que evitar la expansión del virus que dicho sea de paso ya como que no sé no se está de nota no se está hablando mucho de eso del virus del virus así no ya la gente está ya la gente se acostumbró y ya la gente ya dice ok el virus está ok la misma mierda la misma conversación porque tú sabes que al principio era toda la vaina del virus aquí virus por el culo claro entiendo pero y como es tu día a día futuro luego de del virus y eso porque te veo sin mascarilla y nada no porque es que mira tú tienes que usar mascarilla donde donde hay mucha mucha gente y tu sabes pero si hay dos o tres si mira estamos a seis pies si yo me cuido mucho yo fui a miami vine para acá me hizo la prueba tengo aquí los resultados estoy negativo gracias a dios todo bien mi familia está negativa todo todo estamos bien gracias a dios y nada y ahora mantengo mi familia ahora tengo ahora vuelvo a rd a ser parte de trabajo tengo que ir a argentina tengo muchos viajes planeados tengo muchos featuring ahora ya tú sabes yo quería mudarme ya gracias a dios lo hiciste lo hice ahora ahora me voy a enfocar en los proyectos ahora ok fuiste a rd no recientemente pero fuiste a rd y qué tal ha sido tu experiencia ya en rd con quién con quién te relacionaste porque veo también que tú fuiste a los foques radio show cuando a los foques lo tenían en cacún sí en cacún fui para allá cuando los foques hice un featuring con con el fecho y me junté con el mayor con sé que compilé gente me encontré con que decir compilé gente pues sí con que con que fue crazy me fue a buscar la casa mía y me dio un viaje por loquina o si si nada y compartir con toda esa gente hice parte de trabajo pero ellos tanto y tanto ahora vamos a trabajar bien a planear ya lo que tú sabes y con quien tiene o sea con quien tienen ya pensado grabar con quien de la república dominicana o sea que ya es un hecho ya que van a grabar y en sí con mucha gente con kiko con todos los tigres lo que pasa es que como cada uno tiene su proyecto yo tengo que terminar primero los proyectos míos pero esa colaboración no son parte de tus proyectos sí pero no ahora porque yo trabajo tú sabes aquí cada quien trabaja por 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 temporada su tiempo que hacemos un filtro y nosotros trabajo tengo esto primero y tú sabes al paso se va a dar todo y bueno fuiste santo domingo donde donde te quedabas tú en que no yo me quedaba en la casa pero en que es en que sector real estaba en la capital sabana sabana perdida yo soy de sabana y de ahí me man y él fue para allá como quien es tu man y él ahora mismo jp no es ni que mi man y el man y él él es mi bookie pero trabaja ahora con amigos como man y tú sabes ahora yo me mantengo con él trabajando los planes es la hora que se comunica con sony se comunica con todo con toda la gente porque él quiere saber de mí tiene que pasar a nivel de negocio sí obvio ahora mismo yo soy independiente ahora mismo me he firmado mi carrera y como y como y como logras de aprender el negocio de la música con muchos errores y cuáles son los errores que yo comité cometí fue no cuando hace una canción por grabar y grabar eso no es así ahora hay papeles intermedio que son los split de quién son los máster qué porcentaje entre todas qué porcentaje me toca que esto y lo otro cuál es el plan del trabajo cuánto tú le invertí cuánto y ahora hay que ahora hay que hacerlo profesional sí porque los papeles hablan obligados pero para eso no necesita la presencia de un notario no 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 eso ya cuando tú vas a firmar un cuando todo en una música o afirmar ya a nivel de firma sí sí ya contrato grande control está grande y baja